La alegría de darles la bienvenida, gracias por esa preferencia, nosotros felices porque desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica le decimos bienvenidos con un abrazo fraternal, con esa bienvenida cuando llegamos a casa y sabes que todos te esperan con esa alegría única de saber que vas a llegar y vas a aprender un poquito más. Hoy, una educativa, vamos a estar rendiéndole, vamos a decir un homenaje a todos nuestros nutricionistas y lo hacemos obviamente de esta manera, muy al estilo nuestro. Adelante con este video y sean bienvenidos todos. El 11 de agosto es una fecha muy importante para la salud, debido a que se recuerda el Día del Nutricionista. La nutrición es uno de los pilares de la buena salud. En personas de todas las edades, una nutrición correcta permite reforzar el sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de los beneficios de un buen estado físico. El Día del Nutricionista se celebra en honor al nacimiento del primer médico de la especialidad de nutrición, el Dr. Pedro Escudero, nacido en Argentina. A partir de ese momento, existen muchos y buenos especialistas que cuidan de nuestra salud. Hoy en día, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan estos especialistas son el sobrepeso y la obesidad. Cada vez más niños sufren con esta enfermedad a edades más tempranas. Los nutricionistas en el ejercicio de sus funciones analizan cada caso personal y junto al paciente le proporcionan una dieta adecuada a su edad y peso. Siempre que el paciente lleve a cabo esta dieta, notará una mejoría importante en su salud. Los niños sanos aprenden mejor. La gente sana es más fuerte, más productiva y están en mejores condiciones de romper el ciclo de la pobreza. Esto ayuda a desarrollar su máximo potencial. Esta es la importancia de tener el resguardo médico de un nutricionista. Hoy en una educativa, no solo felicitamos su gran labor, también una especialista reconocida de la Universidad Nacional Ecológica nos hablará sobre esta noble profesión. El trabajo va acompañado sin lugar a dudas de mucho esmero, de mucho esfuerzo, de estar permanentemente actualizado porque la carrera te demanda obviamente todo aquello. Hoy voy a conversar de una manera abierta, como ella conoce obviamente de la carrera, de las inquietudes con las que llegan los estudiantes también para formarse como nutricionistas. Hoy la licenciada María del Carmen Avela, jefe de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional Ecológica, nos acompaña, estará conversando con nosotros en breve. Póngase cómodo, dele volumen a su televisor. Bienvenidos nuevamente. Hace 19 años, un grupo de profesionales responsables decidimos crear una institución académica de nivel superior que sea y que esté comprometida con la defensa de la ecología y el medio ambiente. Así nació la Universidad Nacional Ecológica y es nacional por el compromiso que tenemos de ver el tema del país. Somos la Universidad Nacional Ecológica que cumplimos 19 años. Estamos creciendo y vamos creciendo cada vez más. Por eso yo invito a los jóvenes de todo el país que vengan a conocer la Universidad Nacional Ecológica. Tenemos dos unidades académicas en el centro de la ciudad y 110.000 metros cuadrados en un campus universitario con una infraestructura natural que enmarca tecnología y ciencia al servicio de la formación del hombre. Yo te invito, joven cruceño, bachiller, vení, conocé la Universidad Nacional Ecológica. Te vas a enamorar de ella y como nosotros vas a poder seguir creciendo, creciendo y creciendo. Mis acciones deben ser precisas, siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia instrumentación quirúrgica con los mejores. Estudia en Tecnounet. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna, laboratorios completos a disposición de los estudiantes y un inmenso campus universitario. Sé parte de la UNE. Infórmate acerca de nuestras carreras. Medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. Bienvenidos. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Les agradecemos infinitamente. Como su anfitriona, Ana Gabriela Tenier, gracias por la preferencia. Muchas gracias. Gracias. El programa de hoy, con toda la información que va a recibir, además de poder nutrir toda nuestra sabiduría, todo nuestro conocimiento, está la doctora con mucho gusto el día de hoy para hablarnos sobre el día justamente del nutricionista, la licenciada María del Carmen Abela Jefe, justamente de la carrera de nutrición. Gusto de saludarla. Mucho gusto. La Universidad Nacional Ecológica es nuestra. Sí, claro que sí. Gracias por invitarme. Muy bien. Estamos iniciando en esta semana rumbo a nuestro festejo por el Día de la Nutricionista, que se festeja el 11 de agosto de cada año. Qué maravilla. Y obviamente nosotros, con todo lo que significa la carrera, justamente usted como jefe de la carrera, todos sus colegas, todos los estudiantes, la misma universidad como Universidad Ecológica, y obviamente con su carrera de nutrición, están preparando, me imagino, todo un agasajo, aunque sea pequeño, pero sí inculcarles el valor de la fecha y qué significa y por qué se recuerda también, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, primeramente felicitar a todos los colegas y futuros colegas, a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Ecológica que han elegido la carrera de nutrición y dietética. El sábado es el Día de la Nutricionista, que se festeja aquí a nivel latinoamericano y es por una simple razón. Recordamos el nacimiento del doctor, que se lo llamó profesor, Pedro Escudero, él nació en Argentina y fue uno de los impulsores y que se dio cuenta que el tratamiento médico no era solo, que le faltaba algo y entonces empezó a impulsar lo que es la nutrición y la dietética. Y ha creado las escuelas de nutrición y dietética en la Argentina, empezando en Buenos Aires con una escuela, terminaron con más de 100 escuelas allá a principios de 1900, más o menos por 1940. Alrededor de 1950 el profesor Escudero se traslada a Bolivia y también impulsa en Bolivia la creación de las carreras de nutrición. Y tenemos una primera escuela en la Ciudad de La Paz, que empezó a inicios de los años 70, esta luego se anexó a la Facultad de Medicina en la Universidad Mayor de San Andrés y ahora es una carrera que cuenta con bastantes años de experiencia, es una de las primeras aquí en Bolivia. ¿Cuántas carreras de nutrición hay en Bolivia? Actualmente ya son cinco los departamentos que tienen la carrera de nutrición y son seis escuelas. En Santa Cruz tenemos dos carreras de nutrición, dos universidades que ofrecen esta carrera. Una de ellas, la Universidad Nacional Ecológica, siendo una de las carreras más jóvenes, dando sus firmes y pequeños pasos siguiendo al resto de las carreras. Porque nosotros consideramos como filosofía de la Universidad Nacional Ecológica que vamos a formar personas íntegras y además con un ejemplo de ser familia. Y ese ejemplo de ser familia lo queremos transmitir a través de las cámaras para todas las colegas de nutrición y dietética en todo Bolivia. Y lo importante de esto es que ¿con qué nivel académicos salen de la Universidad Nacional Ecológica? Aquí en la Universidad nosotros ofrecemos la licenciatura y tenemos una parte de la Universidad Nacional Ecológica que es el Tecnouni que ofrece cursos de capacitación. Pero la Universidad ofrece el grado académico de licenciatura y para este año estamos proyectando iniciar ya cursos a nivel de posgrado. Porque es muy importante impulsar el posgrado en todas las profesiones. A nivel de la nutrición y de la dietética hay universidades que están dando ya posgrado y a esas se está sumando la Universidad Nacional Ecológica. Ah, justamente la respuesta a la pregunta y era justamente lo que ahora le iba a decir, los estudios de posgrado también que obviamente a eso se está aspirando dentro de la carrera de nutrición de la universidad. Perfecto. Sí. La carrera de nutrición en la universidad tiene cuatro años de formación y salen a nivel licenciatura. ¿Cómo es que nosotros encaramos la problemática de nutrición y de alimentación desde la Universidad Ecológica? Estamos muy conscientes de que tenemos dos grandes vertientes importantes. Una es la parte clínica, entonces formamos a nuestras estudiantes para que puedan tener contacto con los pacientes y para eso van a los hospitales. También acudimos a algunos centros donde están algunas personas discapacitadas o con alguna enfermedad que no necesariamente están en hospitales. Y es ahí donde las estudiantes empiezan a foguearse, empiezan a adquirir experiencia. Esa es una de las grandes fuentes. La otra gran fuente es la parte de la comunidad, es la parte de trabajar, por ejemplo, en colegios, en mercados, en diferentes centros de acogida. Y esa parte es la que llamamos nosotros las problemáticas de salud pública. Y estamos también conscientes en la universidad y es por eso que muchos de nuestros estudiantes acuden acá porque trabajamos una tercera línea, llamemos así, que es la parte del deporte. Especialmente aquí en Santa Cruz se cuida muchísimo la figura y no solamente la figura por estética, sino también porque es salud. Y dentro del cuidado de la figura tenemos bastantes estudiantes que acuden porque les gusta estar en los gimnasios, tener su propio gimnasio. Y de ello es que nosotros impulsamos también la nutrición y el deporte. ¡Qué maravilla! Y justamente quería aportar por ahí con la pregunta o que usted me la complemente. Y es que cómo se encuentra, usted como jefe de carrera, cómo se encuentra la carrera de nutrición de la Universidad Nacional Ecológica ahora? Actualmente tenemos nosotros aperturados todos los semestres de lunes a viernes, nuestros ocho semestres. Y estamos con una matriculación bastante elevada, especialmente a inicios de año matriculamos alrededor de 100 estudiantes. A mitad de año matriculamos alrededor de 50. Entonces, en total la carrera cuenta con más de 300 estudiantes ahora en los ocho semestres. Eso nos está dando una gran fortaleza, una gran motivación para seguir adelante. Para estos estudiantes que nos están eligiendo, que quieren formarse con nosotros, les ofrecemos laboratorios específicos de nutrición, donde ellos aprenden a hacer las preparaciones de las dietas, desde lo que es un peso bruto, un peso neto de un alimento, los diferentes pasos de su preparación, hasta llegar al producto final acabado. Complementamos en estos laboratorios algunas aproximaciones a ser productos alimentarios, por ejemplo, mermeladas, queso, yogur, embutidos. Pero ya en el marco de la nutrición, todo el tiempo, todo apuntado allí. Todo apuntado a que le damos el plus del valor nutricional de los productos que estamos ofreciendo, que estamos desarrollando, que los estudiantes experimentan y los van conociendo. También la universidad ofrece los otros laboratorios, como ser laboratorios para las materias de parasitología, de bacteriología. También podemos ingresar al anfiteatro, tenemos, usted sabe, un hermoso museo para que ellos puedan también conocer los aparatos, los órganos del ser humano. Se cuenta con una muy buena osteoteca. Por lo tanto, la profesional que se está formando acá, conoce muy bien lo que es la anatomía y la fisiología fundamental para la nutrición. Bueno, yo le voy a pedir, por favor, me permita una brevísima pausa a ustedes en su hogar, donde nos estén siguiendo en este preciso instante. Aguárdenos, ya regresamos. Soy estudiante de la Universidad Nacional Ecológica y tengo que contarte que nuestra casa de estudios está realizando gestiones para la acreditación al Mercosur. La acreditación al Mercosur nos beneficia a todos. Tendremos la facilidad de ejercer nuestra profesión en cualquier país que forme parte de este bloque. Y la Universidad Nacional Ecológica piensa en la calidad profesional, piensa en tu futuro. En UNETV realizamos entrevistas positivas. Que resaltan los valores y la armonía con el medio ambiente. Porque la Universidad Nacional Ecológica es parte de la juventud, es parte de tu familia. Te invito a que todos los días te enteres de nuestras actividades. De lunes a viernes, a las 21 y 15 horas. UNETV, salud y ecología en la televisión. La Universidad Nacional Ecológica te invita a conocer su carrera de odontología, donde tendrás prácticas desde el primer semestre. Te esperamos rumbo a la acreditación Mercosur. ¡Suscríbete al canal! En la Universidad Nacional Ecológica, formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Infórmate sobre nuestras carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera, derecho. Ven y se parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica, especialistas en salud y ecología. Gracias, porque avanzamos nosotros y sabemos que contamos con esa fiel sintonía, compañía suya y nos llena de una alegría y una energía única, conversando con la licenciada María del Carmen Abela, jefa de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional Ecológica. En sus 19 años la universidad prácticamente sabemos que todo este esfuerzo que conlleva obviamente educar muchos estudiantes significa una gran responsabilidad, pero la veo plena, la veo feliz, veo que la bienvenida permanente, yo creo a los jóvenes, esas entradas y salidas a su oficina como responsable de la carrera, directora, jefa de la carrera, pues le conlleva tener todo el tiempo actualidad, todo el tiempo esfuerzo, todo el tiempo retos, porque cada alumno que llega es muy diferente al otro y los años en los que están estudiando también. Pero usted no tiene que perder el sentido, me imagino, y la orientación a cada uno de ellos, porque me imagino que debe ser diferente. Pero, ¿cómo está el estado nutricional en Bolivia, en Santa Cruz? Hablemos primero de cómo están los adultos y luego cómo están los niños. Ah, muchas gracias. Esa es una linda pregunta. Y bueno, para terminar lo que usted reflexionaba, evidentemente una jefe de carrera siempre tiene que estar atendiendo a sus estudiantes y espero que todos ellos salgan satisfechos con las inquietudes que tienen. En cuanto al estado nutricional que tenemos ahora en Bolivia, especialmente, hablemos un poco de los adultos. No escapa Bolivia dentro del contexto sudamericano, evidentemente, ni tampoco dentro del contexto global mundial. Entonces, aprendiendo de las experiencias de otros países, por ejemplo, le doy un dato. En Estados Unidos ya un poco se está girando a cambiar la cantidad de comida. Las porciones, vamos a llamar una porción de arroz, por ejemplo, la cantidad de arroz que va a ocupar en el plato. Entonces, las porciones en algún momento empezaron a aumentar. Y ahora, dado que hay una mayor cantidad de personas con sobrepeso y con obesidad, están empezando a reducir esas porciones. Desde Bolivia, nosotros no hemos llegado a aumentar mucho esas porciones. En algún momento ha habido un ligero aumento. Y eso nos está permitiendo que la cantidad de personas adultas con sobrepeso y obesidad que estamos encontrando sean posibles de reeducar y sean posibles de ofrecer una menor cantidad de comida en sus porciones para retornar hacia la normalidad del estado nutricional. Yo creo que una de las importantes situaciones o vivencias de un futuro estudiante de nutrición tiene que ver un poco con su círculo, ¿no? Le debe llegar mucho en algún momento porque salen de las escuelas, de las secundarias y deben tener como que una proyección de qué voy a estudiar yo. Pero por ahí le influye mucho el hecho de que la alimentación nos está enfermando. Nosotros mismos, nuestra propia boca nos termina enfermando. Y ahí es donde yo quiero apuntar, yo ahí quiero ser el experto o la experta. Yo quiero formarme para tener una familia saludable a mi mamá por muchos años. Yo creo que un poco la inspiración debe ser esa, ¿no? Es cierto, es muy cierto. Cada semestre cuando iniciamos nosotros las clases, les pregunto a los estudiantes la motivación por la cual escogieron esta carrera. Y digamos que un 50% responde justamente eso. Las experiencias en la familia, las experiencias en el entorno en cuanto a enfermedades que tienen. Sí, es terrible. Y el que se dan cuenta de que es importante informarse mejor, educar, conocer mucho más este tratamiento, de cómo los alimentos influyen y de cómo los alimentos se constituyen en su momento como un remedio, como un medicamento, como un pilar fundamental dentro del tratamiento de alguna enfermedad. Entonces es que nosotros les insistimos en que tengan mucho cuidado y se focalicen bastante en conocer bien al alimento para que ese les permita hacer la parte importante de un tratamiento. Son cinco años, decían, ¿no? Estamos trabajando con cuatro años de carrera. Cuatro años de carrera, claro. Y es prácticamente como que desde los niños hasta los adultos ellos salen expertos totalmente en nutrición. Sí, 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 sí. Los primeros pasos que se dan es conocer bien todo lo que es la alimentación y todo lo que es la fisiología del adulto. Y es a partir de ahí que nosotros vamos derivando. Y luego la otra parte importante que es casi como un cuerpo diferente es en el caso de los niños. Eso lo iba a decir, si yo ya soy nutricionista, usted es nutricionista, ¿puede darle lo que va a alimentarse un niño como también le puede dar que va a alimentarse un adulto? Salen con esa formación integral. Salen con esa formación. En el caso de los niños, como le decía, actualmente en Bolivia hemos mejorado, por suerte, hemos mejorado por las diferentes políticas de alimentación y nutrición que tenemos, la cantidad de niños con desnutrición crónica. ¿Qué significa tener una desnutrición crónica? Significa que durante más de un año, por un tiempo prolongado, esa persona, ese niño, esa niña no ha tenido la suficiente cantidad de alimentos como para permitirle un buen crecimiento, una buena maduración y alcanzar una estatura y un peso acorde a la edad que tiene. Es crónica, como le digo, porque mucho tiempo ha pasado, podría ser un año, podrían ser dos años. Entonces, esta desnutrición crónica está mejorando. Eso nos impulsa a que definitivamente sigamos buscando alternativas de alimentación, alternativas en el caso económico, es decir, que tengan para el alcance de todo bolsillo. Que sí los tenemos en el país, sí los tenemos en Santa Cruz. Claro, esas alternativas hay. Y dentro de esas alternativas estamos muy interesadas y siempre impulsando el mantener las tradiciones o, en algunos casos, el rescatar algunos alimentos que en el transcurso del tiempo se hubieran perdido. No le puedo creer, mi estimada licenciada. Y eso ha ocurrido, seguro que ha ocurrido. Ajá, claro, claro. Algunas semillas, algunos granos, algunas verduras, algunas recetas. Evidentemente, hay algunas recetas que se van adaptando, hay algunos granos que se están recuperando. Más que todo en la parte del occidente, ya hace años que se ha rescatado la quinoa, se está queriendo rescatar el amaranto, se está manteniendo el rescate del tarui dentro de lo que son las semillas y de las leguminosas. Aquí en el oriente tenemos algo que nos ayuda muchísimo porque Santa Cruz es uno de los departamentos que siempre va a cultivar soya y es entonces que seguimos intentando el consumo de la soya como una alternativa más porque no necesariamente vamos a consumir proteína animal, sino que podemos empezar a consumir proteína vegetal, que está muy bien en la soya. Entonces nosotros... ¿Qué carne de soya, pues, no? La carne de soya, claro que sí. Así se le llama, ¿no? En términos de nutrición también se le ocupa como carne de soya. En términos de nutrición en realidad se habla como el grano de soya y como derivados tenemos la opción de hacer una carne, tenemos la opción del refresco, tenemos la opción... Porque si hablamos de sus productos derivados de la soya, ahí avanzamos con todo lo que está diciendo. Claro, claro. La soya principalmente usted sabe que se utiliza para el aceite, pero la torta de la soya, es decir, ese bagazo, eso que queda, que en gran parte va para la alimentación animal, ahora se está viendo ya hace unos buenos años atrás de rescatarla para la alimentación humana. Entonces se hace un tratamiento tecnológico que le permite a esa harina de soya poder utilizarla y a partir de esa harina de soya que rescatamos de la torta, cuando le hemos extraído el aceite, es que dándole una diferente forma y un tratamiento tecnológico, logramos tener lo que es la carne de soya, los extruidos, o sea, como inflados, ¿no? Y eso es lo que también nosotros impulsamos para que no se pierda, porque es una muy buena alternativa nutricional. ¿Cómo proyectamos la nutrición y la alimentación en Santa Cruz? Como para ir cerrando la entrevista, licenciada. Nosotros desde la Universidad Nacional Ecológica no nos podemos desprender de ninguna manera de la ecología, no es verdad, es digamos nuestro simiente. ¿Cómo proyectamos nosotros la carrera? ¿Cómo proyectamos desde la carrera la alimentación para Santa Cruz? Estamos haciendo un impulso para que se vaya cambiando un poco, girando lentamente a comer, en vez de comer los fritos, comer más horneado. Bueno, sabemos que por el clima necesitamos que los alimentos tengan un tratamiento que les permita durar horas de tiempo sin necesidad de un refrigerador, ¿no? Pero también queremos impulsar nosotros el utilizar el horno, la cocción seca para no utilizar la fritura. Si nosotros utilizamos la fritura, estamos impulsando un poco hacia el sobrepeso, la obesidad. Luego también queremos impulsar para la alimentación en Santa Cruz el disminuir la cantidad de sal y la cantidad de azúcar. Si bien la sal y el azúcar siempre han sido considerados conservantes naturales, ahora sabemos que por algunos cambios tecnológicos que tenemos, facilidades que tenemos ahora con diferentes aparatos, por ejemplo, qué sé yo, el microondas, la misma cocina, elementos básicos de la casa, sabemos que podríamos disminuir la cantidad de azúcar y disminuir la cantidad de sal. Eso, ¿a qué nos lleva? A que ya no tengamos tanto deseo de comer a cada momento y por tanto estamos ayudando a frenar un poco el sobrepeso y la obesidad. ¡Qué maravilla! Y bueno, están en ese proyecto, están en ese plan, están en ese camino. Yo quiero agradecerle infinitamente, de verdad, estrecho sus manos para desearle muchas felicidades. Muy amable, muchas gracias. Y por favor a esa cámara igual su felicitación a todos los que son nutricionistas. Muchas felicidades, claro que sí. Muchas felicidades por el Día de la Nutricionista, tanto para varones como para mujeres. Ahora hay cada vez más varones que nos acompañan en esta profesión. Impulsarles a que sigan adelante porque la alimentación es una transversal, es una base, es una de las necesidades básicas del ser humano. Y entonces felicitarlos y desearles que sigan adelante en este camino para que siempre estemos mejor alimentados y mejor nutridos. La Universidad Nacional Ecológica con UNE Educativa definitivamente se suma a esa felicitación linda que acaba de ser nuestra licenciada María del Carmen Abela, jefa de la carrera de Nutrición de la Universidad. Muchas gracias y bueno, hasta otro momento. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Permiso. Muchas gracias.